En San Lázaro nadie entra y nadie sale desde las 10 de la mañana han transcurrido 8 horas cuando campesinos de Antorcha Campesina bloquearon todos los accesos al recinto legislativo. A venidas y calles aledañas a la Cámara de Diputados se encuentran copadas de antorchistas que fueron traídos a manifestarse en números autobuses por sus líderes. Al interior del recinto hay trabajadoras y trabajadores que se encuentran desesperados por no poder trasladarse a sus casas, por la falta de alimentos y por la larga espera a que están sometidos. Otros argumentan que dejaron de ir a la escuela, igualmente tienen algún familiar enfermo o ir a sus hogares a cuidar a sus hijos. En tanto, al exterior, los antorchistas cocinan en grandes cazos sus alimentos, disfrutan de música ruidosa, bailan, lanzan discursos de repudio a los legisladores y otros están tirados sobre el piso en espera de sus líderes generen acuerdos. Por la mañana ingresaron al Palacio Legislativo decenas de manifestantes que exigen mayores recursos al rubro del agro en el Presupuesto de Egresos de la Federación, BEF, 2019. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo subrayó que esperarán a tener información, porque hay vídeos donde se observa que algunos diputados presuntamente presionaron a elementos de resguardos y seguridad para que les permitieran el acceso. La mesa ha tomado una determinación, tanto de la agresión para el ingreso como del asunto de los empujones, vamos a esperar a que haya información, externó el diputado presidente de la mesa directiva, estamos secuestrados. Tatiana Cló, Sier clama. Ayuda tras bloqueo en el Congreso Tatiana Cló, Sier, diputada y ex miembro del partido Morena, clamó ayuda desde su cuenta de Twitter luego de un conato de violencia promovido por un gobernador. En la publicación, Cló, Sier sentencia que se encuentran secuestrados y exige la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, debería hacer algo pues encadenaron puertas y es peligroso, dijo en la red social. A las afueras del recinto legislativo, hay presencia de al menos 70 autobuses de la organización política vinculada al PR y quienes encerraron a los diputados con cadenas y candados. Punto. Sociedad Docentes Jubilados colapsan a Hidalgo con bloqueos en carreteras. ¡Gracias!